Este fue el instante en que un metrobús de doble piso logró esquivar a un transporte de carga que dio una vuelta prohibida y de forma imprudente. Incidente registrado sobre la línea 7 del metrobús en el cruce de Calzada de los Misterios y la calle Schumann. Gracias a la pericia del chofer de la unidad, se pudo evitar un incidente mayor y solo una mujer que resultó con golpes leves requirió de asistencia médica en el lugar de los hechos.